¡Venga, Dasha! ¡Entra al comedor un momentito! ¡Que te quiero enseñar una cosa! ¡Pero, papi! ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¡Que ahora no tengo ganas! ¡Venga, va! ¡Por fin! ¡Que será súper chulo! ¡Vale! ¡Tú ganas! ¡Pero espero que merezca la pena, eh! ¡Sí, que lo merecerá, sí! ¡No! ¡Agua encerrada! ¡Pero, papi! ¿Por qué me encierras? ¡Abre la puerta ya! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquadocs! ¡No te enfades, Dasha! ¡Porque estás en el reto! ¡Si te escapas, te lo compro! ¿Y me escapo, te lo compro? ¡No entiendo nada! Si consigues encontrar la contraseña para poder escapar del comedor Utilizando las tres pistas que hay escondidas en menos de 30 minutos ¡Te compro de una cosa que quieras! ¡Cualquier cosa que yo quiera! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Por fin podré tener mi compañía que está rosa que tanto me gusta! ¡Pero si pierdes, el candado no se abrirá hasta mañana por la mañana! ¡Mira, no! ¿Cómo? ¡No! ¡Toma tu primera pista y date prisa! ¿Pero esto qué es? ¿En qué idioma está pista? ¡Piensa, Dasha! ¡Piensa! Unos momentos después... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Oh! ¡Espera un momento! ¿Y esas cosas qué son? ¿No serán para descubrir las pistas, no? ¡Ay, va! ¡Se me olvidó decírtelo, Dasha! ¡Pero serás tramposo! ¡Ay! ¡No! ¡Esto no es! ¡Ay! ¡Esta luz tan rara tampoco! ¡Claro! ¡El espejo! ¡La pista ronda palabra al revés! ¡Cogín! ¡Eso es! ¡La pista tiene que estar en un cojín del sofá! ¡Tic-tac, tic-tac, 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 Tasha! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡La siguiente pista! ¿Eh? ¿Otra ficha? ¡Y encima no se puede leer lo que pone! ¡Y estos colores! ¡No entiendo nada! ¡Seguro que con algún cacharro de estos descubro el mensaje oculto! ¡No! ¡El espejo no! ¡Y esta luz no sirve para nada! ¡Y con esto! ¡Ey! ¡Qué bien se lee ahora! ¡Qué pasada! ¡Pone pelota! ¿La pista está en una pelota? ¡No! ¡Tengo un montón de pelotas! ¡No acabaré nunca! ¡Espera un momento! ¡La pista estaba junto a unos colores! ¡Claro! ¡La última pista estará en la caja de las pelotas de colores! ¡A buscar! ¡Sí! ¡La encontré! ¡¿Cómo?! ¡Pero si no hay pista! ¡No hay nada! ¡Tic-tac! 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 ¡Pacha! ¡Vale! ¡Utilizaré uno de los objetos misteriosos para descifrar la última pista! ¡Pero cuál! ¡No me queda tiempo! ¡La lámina roja! ¡O el espejo! ¡O tal vez la linterna! ¡Sí! ¡Trobaré la linterna! ¡Wow! ¡Es alucinante! ¡Parece magia! ¡Pune mesa! ¡La contraseña tiene que estar en la mesa del comedor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no llego! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡La contraseña es... ¡Uno, dos, tres! ¡Tanto trabajo para una contraseña tan fácil! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¿Eh? ¡Oh! ¡Es justo el que yo quería! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Oh! ¡No queda genial! ¿No creéis? Si queréis ver mis fotos exclusivas con esta chaquetita, ¡séguidme en mi Instagram! ¡Ah! Y recordad... ¡Animadox y Anima! ¡Wow, wow! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!